de España, Diosnel González Alarcón, de la Policía de Uruguay, Walter Calleros, de Ameripol, de Uruguay, Teniente Coronel Freddy Bautista García, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional de Colombia. Invitamos a Jorge Cardona, editor general del periódico El Espectador, y uno de los periodistas judiciales más respetados del país, que desde su ejercicio como reportero, escritor y profesor de periodismo político ha enriquecido con sus conocimientos a más de una generación en ese país. El señor Cardona nos acompañará como moderador de este panel. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a moderar este panel. Y entrando directamente en materia, debido al tema del tiempo y la premura también por el partido de fútbol de esta tarde y por el almuerzo que se avecina, entonces yo creo que sin preámbulos estamos enfocados en uno de los temas más cruciales alrededor de la problemática del hurto de celulares, como es el tema de la participación de las autoridades de policía y, en fin, todo el entorno judicial que, en primer lugar, tiene una competencia directa para enfrentar esta problemática de carácter internacional. Creo que las personas que nos han antecedido en este foro le han dado un enfoque general muy claro alrededor de cuál es la problemática, cuáles son las estadísticas y las tendencias que hay en este tema y cómo existe una sensibilidad clarísima alrededor de que se necesita un consenso internacional, un consenso político para enfrentar este que aparece como uno de los temas más cruciales en este comienzo del siglo XXI. De tal manera que, aunque ya hicieron una presentación breve, les voy a contar yo quiénes me acompañan acá en este panel y quiénes van a hacer la participación directa. Aquí a mi izquierda está el comandante Óscar de la Cruz Yahweh, él es el jefe del grupo de delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de España, un oficial con una amplia trayectoria en el trabajo de la lucha contra el crimen organizado en temas de esta naturaleza estrictamente técnica, es el coordinador del grupo de delitos telemáticos, tiene una hoja de vida impecable con muchas cruces de mérito civil y felicitaciones con anotaciones y nos va a brindar una muy buena información alrededor de qué es lo que está pasando en el viejo continente alrededor de este tema. Me acompaña también el señor Mario Walter Calleros, que él es oficial de delitos tecnológicos de la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado y la Interpol en Uruguay. Es integrante del equipo investigativo de la Unidad de Delitos Tecnológicos, pertenece a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado y la Interpol, es formado como analista programador y técnico en mantenimiento de computadores personales, sistemas operativos y redes, con una certificación especial de gerencia de seguridad CISM. Igualmente está con nosotros el subcomisario y jefe de la División de Contra delitos Informáticos, Diosnel González Alarcón, además analista, perteneciente a un grupo de trabajo internacional alrededor del tema y de grupo de acción financiera de América del Sur contra el lavado de activos. Él viene de la Policía del Paraguay, el señor Diondel González Alarcón. Y finalmente nuestra representación colombiana, está orando como anfitrión en esta mesa, el Teniente Coronel Freddy Bautista García, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, de la Policía Nacional de Colombia, es un experto en Derecho Procesal Penal, experto también en investigación de ciberdelincuencia, creador del primer gabinete de informática forense en la Policía Nacional y actual vicepresidente del Grupo Latinoamericano de Trabajo de Delitos Tecnológicos de la Interpol. Como ustedes pueden ver, se trata de un selecto grupo de personas especializadas en el tema, que nos van a dar un enfoque muy preciso alrededor de cuál es la labor estricta de los cuerpos de policía en la confrontación de este flagelo internacional del hurto de celulares. Como estaba previsto en el programa, y de acuerdo a la organización, vamos a hacer la mecánica del foro muy rápida, hay unas preguntas que se acordaron con la organización y con los mismos invitados. Ellos responden las preguntas en unos dos minutos y si quieren una intervención siguiente de un minuto, para que podamos evacuar el cuestionario que es pertinente estrictamente para lo que se requiere en este espacio informativo. De tal manera que sin preámbulos, le traslado la palabra en primer lugar al comandante Oscar de la Cruz Yahweh sobre el tema específico que es el siguiente. ¿Han detectado ustedes organizaciones criminales estructuradas de carácter transnacional alrededor del tema del hurto de celulares y cuáles son los controles que se realizan para evitar este tráfico que está evadiendo los controles fronterizos? Comandante. Bueno, hola. En primer lugar, buenos días a todos y agradecer a las autoridades colombianas la invitación formal para participar en este foro que considero que es muy importante y fundamental y poder compartir experiencias porque, como ya se ha dicho en numerosas ocasiones, esto es un problema global al cual hay que dar una solución global. O sea, el modificar legislaciones o establecer procedimientos a nivel nacional al final no dejan de ser parches que luego permiten que esa delincuencia internacional se traslade a otros focos diferentes. En cuanto a la delincuencia relacionada con telefonía móvil en nuestro país y yo creo que se puede extrapolar al resto de Europa, la verdad es que tenemos la suerte de que no esté vinculada a delitos violentos. Es decir, sí que existen muchos surtos, pero nosotros llamamos surtos a la apropiación indebida de los terminales cuando no ha mediado ni violencia, ni intimidación, ni fuerza en las cosas. ¿Y esto por qué puede ser? Pues yo creo que puede ser por dos motivos. En primer lugar, por la legislación que tenemos, que este tipo de delitos, sobre todo por la cuantía económica del delito, se considera falta, que es una especie de delito reducido y las penas no dejan de ser una multa económica. Y, sin embargo, si nos fuéramos ya delitos violentos, un robo con violencia e intimidación, pues ya pasarían a ser penas de prisión de dos a cinco años. Yo creo que esto es fundamental y es lo que hace que al final se ponga la balanza una y otra y elijan la modalidad de hurto, sobre todo al descuido. Es decir, cuando una persona deja su teléfono sin descuido en un lugar público y demás, pues aprovechan y es cuando se apropian de ese terminal. Aparte de todo esto, sí que existen bandas organizadas que se dedican al robo de teléfonos móviles, ya como delincuencia organizada como tal. Aunque no están especializados en terminales móviles, roban de todo. Fundamentalmente equipos electrónicos, que son los que luego tienen una gran salida en el mercado negro. Los procedimientos, pues desde el alunizaje en tiendas de telefonía móvil, que al final es robar un vehículo alta gama para empotrarlo en la tienda y robar todos los artículos. Robo de camiones de empresas de logística, que hacen transporte de terminales entre distintos almacenes. Y luego, como en nuestro país, tenemos implantada el tema de la blacklist, de bloqueo de emails de terminales sustraídos, pues las vías naturales de salida de esta mercancía, pues las lógicas son, o bien el norte de África y Marruecos, o si no ya la salida a países del este de Europa, que como sabrán, dentro de la Unión Europea no hay fronteras físicas, lo cual facilita el movimiento de estas mercancías ilegales dentro de la Unión Europea. Muy bien, escuchemos al señor Diosnel González Alarcón, de la Policía del Paraguay. Muchas gracias. Primeramente también agradecer esta invitación de poder estar aquí con ustedes y compartir nuestra experiencia en cuanto a este problema. En nuestro país, sí hemos nosotros detectado grupos, bandas criminales que se dedican a la importación de teléfonos celulares porque se permiten esto tanto los teléfonos reacondicionados que ingresan tanto de diferentes países como Argentina, tenemos grandes importaciones también de China, son generalmente teléfonos genéricos, pero también tenemos importaciones de teléfonos que vienen desde Estados Unidos. Como les decía, hemos nosotros identificado ya varias organizaciones de estas personas que ingresan a nuestro país los teléfonos celulares, pero no siempre esto queda en nuestro país. Gran parte del mercado es Brasil. Entonces, es un grave problema también para nuestro país este tema. En cuanto al nivel local, en cuanto a la violencia, sí tenemos problemas porque ya han ocurrido muertes y principalmente en las personas jóvenes, a estudiantes universitarios en horarios nocturnos que generalmente sufren este fragelo. Estamos trabajando con las empresas privadas. No siempre estamos teniendo esa apertura todavía, pero estamos trabajando con dos o tres empresas muy bien porque son los que nos dan esa información. Y en cuanto a las importaciones, hemos conformado un grupo de trabajo interinstitucional que es fundamental también con aduanas. estamos trabajando en equipo con ellas. Gracias. Para el caso colombiano, ustedes saben que la ubicación geográfica nuestra implica una proximidad con Venezuela, con Ecuador, con Perú y claramente el puente hacia Centroamérica. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros en el desarrollo de las investigaciones es encontrar ese comercio y esa ruta y ese tráfico y ese tránsito de productos derivados de actividades ilícitas, de hurto principalmente, de partes, además del dispositivo, del traslado completo del aparato del equipo terminal, insisto, hacia Venezuela, hacia Ecuador, hacia Perú, y en el marco de lo que denominamos la operación Mercurio, inclusive encontrar tentáculos de organizaciones criminales en Brasil, tránsito aéreo hacia Argentina, hacia Chile, y como lo anotaba mi general Mena en su intervención, pues esta operación conllevó a las primeras condenas en Colombia en aplicación a la normatividad que el gobierno nacional expidió en el marco del Estatuto de Seguridad Ciudadana, de tal manera que lo que encontramos efectivamente son redes estructuradas y organizadas debidamente para el crimen, y eso pues conlleva obviamente a que el estándar y el nivel de respuesta de los cuerpos policiales pues tenga que ser más alto. Oficial Calleres. Buenas tardes, muy agradecido por la invitación a presencial tan importante evento. Quiero comentarles que en mi país no hemos encontrado bandas que se dediquen únicamente a este tipo de delitos. Sí hemos tenido surtos comunes, mediante descuido, mediante arrebatos, sobre todo femeninas, en la vía pública y en el interior de vehículos, en paradas en semáforos y demás. Sí, en el último semestre del año pasado hubieron en una semana tres asaltos importantes a comercios establecidos, de los cuales en uno de ellos se llevaron mercadería a celulares por más de un valor aproximado de los 20.000 dólares. El trabajo actualmente se está llevando a cabo en coordinación con la Dirección Nacional de Aduanas. Generalmente, los equipos que salen del país lo hacen a través de la frontera seca hacia Brasil. Y el resto, el otro porcentaje de teléfonos se venden a través de la vía web en lugares conocidos como Mercado Libre y oferta y demanda. Es claro, entonces, las cuatro evidencias nos muestran que es un delito internacional que requiere una respuesta internacional. Y en cada uno de los países hay unas particularidades alrededor de este delito. Por eso, la siguiente pregunta gira en torno a esta inquietud. ¿Cuáles son las modalidades más frecuentes para el hurto del equipo terminal móvil en cada uno de esos países? Bueno, como ya les mencioné, el método más utilizado en mi país es el arrebato en la vía pública, en lugares públicos, en roturas de vidrios o en el hurto en finca. Son los casos que más se dan, los más habituales. Han habido algún hurto en comercio mediante asalto y donde han sido víctimas un par de comerciantes que fueron heridos de bala, pero hasta el momento no hemos tenido casos de homicidio en mi país por el hurto de celulares. Gracias. Digamos que en el caso colombiano la problemática está concentrada en los lugares de mayor afluencia de público y eso pues va sumado a una iniciativa que estamos trabajando y la sensibilización también hacia la ciudadanía porque digamos, allí en estos focos de gran presencia de personas, digamos, es donde más se cometen este tipo de hurtos. Pero hay una delincuencia que está surgiendo nueva y más tecnificada alrededor del tema del hurto clásico del asalto y lo veíamos hace unos minutos y es el tema de la clonación y es algo que nos preocupa también porque, digamos, frente a las medidas de implementación de controles a través de las listas negativas o de las listas negras, digamos que los delincuentes buscan también tecnificar su accionar y en ese sentido lo que estamos evidenciando en los operativos que realiza la Policía Nacional en el marco de la estrategia es el hallazgo de dispositivos para la clonación de equipos de cómputo y de software y eso obviamente también, insisto, genera que nuestros expertos en informática forense y en análisis forense de teléfonos celulares, pues, digamos, también desarrollen sus capacidades para hacerle frente a ese tema. Entonces, digamos, en concreto, además del asalto con violencia, además de los hurtos que se dan en los lugares de mayor afectación, hay una delincuencia que evoluciona y que se traslada también a la parte técnica y es la modificación o la alteración de los IMEI con el fin de contrarrestar todas las tareas que desde el gobierno estamos adelantando. Muy bien, voy a dividir en dos partes del hurto violento que generalmente se atribuye a jóvenes, estamos teniendo un problema grave de los jóvenes adictos que acosan a las víctimas y generalmente terminan hiriéndolo o ya hemos tenido casos que hemos llegado que esas personas han fallecido por la violencia que han ejercido esos jóvenes. Y también tenemos casos por descuidos bastantes y tenemos un problema nosotros porque hemos encontrado que distribuidores los distribuidores autorizados muchas veces tienen una venta paralela porque eso también vamos a decirle a ellos se les permite porque no hay muy buen control en cuanto a la venta de esos teléfonos móviles entonces ya hemos encontrado en distribuidoras autorizadas teléfonos que han sido robados y que están siendo vendidas nuevamente en esos locales. Bueno, yo en la anterior respuesta di ya un poco las líneas de lo que pienso que la mayoría se deben a hurtos sin fuerza y sin violencia lo que no quita que sí que haya asaltos violentos pero no con ocasión solo de sustraer el teléfono móvil sino bueno de arrebatar a la persona dinero efectos personales todo lo que lleva y por supuesto si lleva un teléfono móvil pues también se lo quitan. Evidentemente casos de homicidio casos de conexiones con tráfico de droga cadenas delincuenciales estamos ante un tema crucial de la sociedad internacional y particularmente en el tema colombiano aunque nuestro invitado español nos refiere que sobre todo son robos sin violencia en nuestros países de América Latina sí se anteceden actos de violencia que agravan mucho más las situaciones en tal sentido nuestros invitados ¿cuál sería el canal más efectivo de intercambio de información entre las policías de los países participantes y cuáles son los avances y soportes tecnológicos con que hoy se cuenta para combatir el hurto de celulares señor comandante en la primera pregunta yo creo que los cuatro que estamos aquí lo van a tener claro porque formamos parte del grupo latinoamericano de investigación de delitos tecnológicos de Interpol lo cual es un foro excepcional para el intercambio fluido de información policial de todo lo que es delincuencia tecnológica ciberdelincuencia o sea que por esa parte yo creo que tanto a nivel internacional con Interpol nosotros a nivel europeo con Europol tenemos ya unos procedimientos y unos canales bastante ágiles a la hora de intercambiar información operativa sobre bandas organizadas y demás y en cuanto a la segunda parte nosotros estamos apostando mucho porque gran parte de la seguridad recaiga sobre el propio usuario es decir ya no sólo el valor económico del terminal que en nuestro caso no afecta tanto porque no como ya he dicho otra vez no hay violencia de por medio sino enfocado a lo que es la privacidad del usuario es decir hoy en día cualquiera de nosotros tenemos nuestra vida en nuestro teléfono cualquiera tiene la agenda de contactos sus cuentas de correo electrónico fotos más personales o menos personales con lo cual en primer lugar estamos intentando concienciar al usuario que establezca sistemas de protección de su teléfono móvil bien sea una contraseña robusta que no sea un 234 o otros sistemas de protección y luego un paso más sería la instalación de aplicaciones de control remoto que en la mayoría de las plataformas son gratuitas hay para Android para iOS de Apple para Blackberry y son aplicaciones que nos permiten se instalan de forma transparente en el terminal y nos permiten hacer tantas cosas como que si nos perdemos el teléfono nos lo sustraen automáticamente en cuanto se produzca un cambio de la tarjeta SIM nos va a avisar al teléfono que hayamos programado de que ha habido un cambio de la tarjeta de teléfono dándonos el número nuevo nos va a permitir si ese teléfono es un smartphone con GPS y tiene conectividad poder tener una localización bastante precisa de la ubicación del terminal una vez que lleguemos a esa zona incluso con un comando nos va a permitir activar la alarma del teléfono para saber que persona es la que lo tiene incluso nos permite también borrar la información del dispositivo de forma remota con lo cual apostamos un poco por eso porque esa primera responsabilidad recaiga sobre el usuario porque normalmente la gente se cae en la cuenta de que existen estas medidas una vez que ya es muy tarde que ya o la han robado el teléfono o lo ha perdido posteriormente si hay acciones policiales que se pueden hacer pero también nos pueden facilitar el camino antes de ir bueno creo que la experiencia que nosotros hemos experimentado dentro del grupo de trabajo internacional es bastante efectiva porque esa información inmediata y con la rápida atención es lo que sirve entonces apostamos nosotros también a eso e intentamos trabajar así también con las entidades privadas porque son ellos los que nos proporcionan esa información muchas veces cuando nosotros solicitamos hemos superado ya prácticamente a esta altura lo que anteriormente era un poco difícil con las empresas privadas que regulan esos servicios porque teníamos que dirigirlo a través del ministerio público a través de un juzgado hemos un poco después de la experiencia mala que hemos tenido con las muertes de las personas que fueron afectadas hemos conseguido que esas empresas no provean esa información y estamos trabajando también en la prevención en la prevención a través de los medios de comunicación que sirven bastante para que puedan comunicar a las personas sobre la gravedad de este hecho y también nosotros hemos organizado un grupo de personal para que dicten charlas de instituciones educativas tanto de nivel medio y universitario que sirvió bastante para que esas personas también que fueron atacadas dentro en algún lugar de la calle puedan también ellos cuidarse un poco de no estar mostrando tanto su teléfono en horas de la noche en lugares donde es un poco peligroso estamos trabajando para que las instituciones reguladoras también tengan una base de datos general de todos los teléfonos que ingresan estamos empezando primeramente con los con los importados nuevos tenemos que trabajar un poco porque tenemos como les decía tenemos también bastantes equipos que ingresan reacondicionados a nuestro país y que no sabemos si esos teléfonos fueron hurtados o en qué condiciones están entrando no hay control de eso entonces estamos trabajando en ese tema gracias frente al tema de cómo mejorar los canales de comunicación yo digamos expresaría un caso de éxito que tuvimos y que hace unos meses logramos y unos escasos meses logramos hacer comparecer en Colombia un ciudadano nacional nuestro que fue deportado desde Buenos Aires por el reporte de una circular roja que habíamos nosotros logrado insertar en el mecanismo y 24 de Interpol en el mismo sentido la comparecencia de dos ciudadanos peruanos también con el mecanismo de circulares de Interpol para que respondan acá en procesos que llevamos en Colombia por estas redes internacionales de hurto de celulares de tal manera que los canales que Interpol ofrece de notificaciones rojas notificaciones azules nos permiten a nosotros perseguir al delincuente más allá de las fronteras de nuestros países en el marco de esa cooperación internacional el grupo de delitos tecnológicos también digamos inicia un trabajo que va a permitir compartir más información frente al tema del fenómeno de hurto de celulares y digamos darle un carácter transnacional al plan Mercurio que desde el interior de la policía estamos adelantando y que procura digamos abarcar varios aspectos el primero lo que llegábamos era la efectiva aplicación de la normatividad y esto es el control de establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de equipos terminales móviles el control de aduanas el tema de la persecución y la judicialización de delincuentes e insisto lo que estamos buscando es que esta iniciativa se tome desde el seno de la Secretaría de Interpol y ese plan Mercurio que surge en Colombia pues tenga la acogida a nivel internacional en el campo de la de qué capacidades yo debo decirles que la policía pone a disposición de los equipos de investigación priorizada contra el hurto de celulares la misma tecnología la misma capacidad que nos ha permitido perseguir narcotraficantes y terroristas y en ese sentido también debo señalarle que vamos un poco más allá y aprovechamos de la cobertura que tiene la policía en redes sociales nuestra institución es una de las instituciones o de las tiene que cuenta con más seguidores en redes sociales en Facebook en Twitter y tal vez me estoy adelantando un poco al aspecto de prevención pero estamos trabajando mucho en el tema de sensibilización y en algo digamos nos identificamos claramente con la campaña que se hace de que comprar un celular digamos es cargar con un muerto y en ese sentido todos los seguidores en Twitter todos los seguidores en Facebook todos los canales de comunicación que tiene la policía con su red de emisoras a nivel nacional pues replican todos estos mensajes y eso digamos también le da un aspecto más global o un ámbito general al enfoque de la policía podemos darle al problema Bueno en cuanto a la coordinación y la puesta a punto de todos los los mecanismos que tenemos para el envío de información es fundamental el I24 y el grupo latinoamericano de trabajo que todos formamos parte es muy importante a su vez también tenemos que contar y en mi país sobre todo se cuenta con mucha colaboración por parte de las compañías privadas en cuanto a la transparencia de la información y la inmediata respuesta a men de la solicitud de las órdenes judiciales pero si podemos obtener inmediata respuesta vía correo electrónico solamente con una solicitud policial y después al finalizar la operación se completa con esa solicitud judicial en mi país al igual que acá se está llevando mucha la realización de campañas televisivas para la conciencia de las personas que denuncien cuando se les hurta un celular ¿por qué? porque antiguamente no se estaban denunciando y no se tenía un control de las denuncias a partir de julio del año pasado se creó la lista negra y la lista gris en mi país en el cual si se lleva un control de los emails al igual que acá en Colombia de los emails robados en mi país para poder registrar un celular se debe generar un certificado de la Dirección Nacional de Aduanas sin ese permiso no se puede dar de alta un celular en una telefónica es claro entonces que el intercambio de información es vital igualmente como lo refirió el comandante de la Cruz la responsabilidad del usuario es determinante para combatir este flagelo la tecnología misma es parte de la solución los medios de comunicación en este caso lo que nos concierne a nosotros también con aplicación de redes sociales es un componente fundamental de esta unión entre gobiernos industria y cuerpos de policía para combatir este delito la siguiente pregunta tiene que ver un poco se nos anticipó un poco el coronel Bautista en el sentido de que quisiera que compartiéramos con el auditorio algunos modelos de actuación policial exitosos que puedan ser guía para otros países frente al borde de celulares quien quiere comenzar digamos que yo quiero insistir y digamos yo pensaría que la dinámica sería que quien crea que pueda aportar pues interviene digamos yo en este sentido lo que insisto es que la comunión de esfuerzos a través de Interpol seguramente es el canal de éxito para operaciones de carácter transnacional la forma de poder hacerle seguimiento a los equipos que ilícitamente salen de nuestros países yo les debo contar la experiencia que nos llevó a nosotros inclusive a hacerle seguimiento a vuelos internacionales Colombia hacia el aeropuerto de Ezeiza y en coordinación con la policía federal argentina confiscar equipos o tarjetas madres robadas en Colombia y viceversa y encontrar aspectos que no teníamos aún más claros o definidos y es que inclusive el trueque sigue funcionando aún en nuestros días trueques de tarjetas motherboards o tarjetas madre de equipos terminales sustraídas y sacadas ilegalmente de nuestro país que eran canjeadas o realizadas o el trueque se realizaba con tarjetas de la Argentina y traídas a Colombia inclusive sin la necesidad del ejercicio monetario de intercambio de dinero y era tan rentable el dinero que estas personas podían viajar hasta dos ocasiones por semana a la Argentina y no había flujo de dinero sino se llevan 200 tarjetas traen 200 tarjetas para Colombia eso lo que demuestra claramente es que los modelos de actuación policial deben propender porque involucren precisamente todos los canales que ya la organización internacional de policía ha establecido a través de todas las comunicaciones y los canales que tenemos nosotros y debo referirles también a la posibilidad y a la necesidad de generar alertas a través bien sea de las circulares de notificación que se emiten a través de la oficina central de Interpol que tiene la policía colombiana y cada uno de los 188 países miembros de la organización está claro bueno y en cada país hay otra inquietud que quiere conocer la organización en el sentido de cuál es la normatividad legal precisa que permite ejercer controles policiales efectivos frente al uso de celulares cómo está cada uno de sus países en tema de legislación específica y qué se necesita para ampliar esta cobertura en mi país específicamente para el hurto de celulares no hay una una legislación valga la redundancia específica sí solamente para el hurto común del cual como hablaba hoy Oscar es una pena mínima una falta salvo que ocurra algún tipo de violencia al momento del hurto otro método que se llevó a cabo hace poco y es una firma entre las compañías y los entes del Estado es la regulación de las listas negras que es un gran control que a nosotros no es de gran utilidad porque desde ahí es un buen comienzo como un buen comienzo este de la firma de este tratado acá de Bogotá porque es un comienzo para el rastreo absoluto de todos los celulares que han sido robados en Sudamérica El caso colombiano en el ámbito penal el hurto calificado y agravado además de ello contamos con una reciente normatividad que sanciona la manipulación de los equipos terminales móviles en cualquiera de sus partes y esto digamos nos permite judicializar personas en posesión de software de equipos cuando se encuentren alterando los números IMEI y estamos procurando también trabajar con la fiscalía la tesis de la violación de datos personales y de daño informático en lo que tiene que ver con ley de delitos informáticos para efectos de cuando se sustrae se pierde o se apodera o se daña la información y datos personales que se encuentran contenidos en estos equipos Bueno el tipo penal es bastante similar a varios países de Sudamérica es se castiga el hurto de acuerdo a la gravedad si es que surge alguna violencia desagravante no tenemos una ley específica pero voy a tomar este como un punto de partida para que yo pueda presentar un proyecto y podamos trabajar y podamos intensificar la lucha contra este problema Bueno en el caso español al principio expuesto un poco las generalidades relativas a robo y hurto y como legislación específica pues muchas veces es triste que tengan que ocurrir desgracias para que el legislador ponga soluciones a hechos que llevamos tiempo demandando y en nuestro caso vino todo a raíz de los atentados del año 2004 en los cuales pusieron varias bombas terroristas islamistas que fueron activadas a través de teléfono móvil con tarjetas prepago hasta entonces las tarjetas prepago en España eran totalmente anónimas tú podías ir a comprarlas a cualquier comercio sin ningún tipo de identificación y consiguió que a raíz de aquello la legislación incluyera la obligatoriedad de aportar documentación y datos a la hora de comprar una tarjeta prepago eso por un lado también se ha incluido en nuestra legislación específicamente el hecho de alterar la alteración de la identificación de cualquier dispositivo electrónico o sea lo que es la alteración del email como hecho castigable penalmente con penas de seis meses a dos años y es un poco bueno y la obligatoriedad también de los comunicaciones de conservar datos asociados a las comunicaciones por un periodo de un año siempre hablo datos asociados nunca del contenido sino pues llamadas realizadas datos relativos a IP en conexiones de internet y demás pues muy bien queda claro entonces que este tema es un tema de carácter internacional que requiere una respuesta internacional que es un creciente problema de seguridad pública que también requiere el concurso de todos los países involucrados en el tema que hay la necesidad de mucho intercambio de información que se requiere fortalecer la responsabilidad de los usuarios y para ello hay una plataforma clave que son los medios de comunicación y las redes sociales que la tecnología misma está prohibiendo las soluciones y que se requiere muchísima creatividad para seguir avanzando en el tema de la legislación mínima es claro entonces que a buena hora se da la declaración de Bogotá donde por lo pronto los gobiernos la industria y los cuerpos de policía se están uniendo para enfrentar un flagelo internacional cada día más creciente en este siglo XXI les agradecemos mucho a los oficiales Oscar de la Cruz Diosnel González Mario Walter Calleros y al coronel Freddy Bautista por su participación a ustedes también y muy buenas tardes gracias muchas gracias a los panelistas antes de que se retiren de la tarima queremos invitarlos a unirse a la declaración de Bogotá contra el hurto de celulares los invitamos a firmar la declaración muchas gracias también a nuestro señor moderador por acompañarnos en el día de hoy nos vemos en el día de hoy